Constantine von Tischendorf, lingüista alemán nacido en Sajonia en 1815, ya era famoso antes por descubrir el tan conocido manuscrito sinaítico, abandonado en el monasterio de Santa Catalina. Su fama se debía haber descifrado y publicado el famoso Códice de Frahemi, un manuscrito nuncial del siglo V. Le llamamos nuncial al texto en letras mayúsculas sin unión alguna. En el siglo XVII se descubrió que debajo de los sermones de Fren de Siria se encontraba un pasaje de la Biblia. A este tipo de manuscritos le llamamos palimpsesto, palabra que proviene del griego y que significa grabado nuevamente. Tischendorf puso las hojas a contraluz y pudo ver mejor el texto. Le tomó dos años descifrarlo, pero su fama como lingüista y erudito le permitió entrar sin gran problema en 1844 al monasterio de Santa Catalina. Consiguió hospedaje y pudo consultar los viejos manuscritos de la biblioteca que, por carencias, se encontraba en muy mal estado. Su propósito era combatir a los enemigos de la Biblia. Creía que restaurando el texto lo más cercano posible a los originales, podría hacer frente a los que calumniaban la palabra de Dios. Unos tres años antes, en 1941, Tichendorf había sacado a la luz la primera edición crítica del Nuevo Testamento griego. Nos referimos a crítica no porque ataque a la Biblia, sino lo contrario. Es una ciencia cuyo ejercicio es recuperar el texto. A eso le llamamos crítica textual, o sea, la crítica literaria que se ocupa de la identificación de variantes textuales en manuscritos o libros impresos, puesto que son comunes las alteraciones de un texto al ser copiado a mano. No debe confundirse la crítica textual con la alta crítica, que ha sido en muchos sentidos enemiga de la verdad y la objetividad. Pero Tichendorf no pertenecía a este segundo grupo. Amaba la Biblia, y por eso pudo contar esta apasionante historia que les leeré palabra por palabra de la pluma de este erudito. La historia comienza así. Fue al pie del monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, donde descubrí la perla de todas mis investigaciones. Al visitar la biblioteca del monasterio, en el mes de mayo de 1844, me di cuenta de que en medio de una gran sala había una canasta grande y ancha, llena de pergaminos viejos, y el bibliotecario, que era un hombre de información, me dijo que dos montones de papeles como estos, enmohecidos por el tiempo, ya habían sido echados al fuego. ¿Cuál sería mi sorpresa al encontrar en este montón de papeles un considerable número de hojas de una copia del Antiguo Testamento en griego, el cual me pareció uno de los más antiguos que yo hubiera visto? Las autoridades del convento me permitieron apoderarme de una tercera parte de estos pergaminos, como cuarenta y tres páginas, las cuales fácilmente estaban destinadas al fuego. Pero no pude conseguir que me permitieran tener el resto. La demasiada animada satisfacción que mostré había despertado sus sospechas en cuanto al valor de este manuscrito. Yo transcribí una página del texto de Isaías y Jeremías, y le mandé a los monjes que tuvieron religioso cuidado de todos los remanentes semejantes que pudieran caer en su camino. Fin de la cita. Aquella extrema emoción le costaría caro a Tischendorf, pues cuando regresó por más en 1853, curiosamente en el monasterio nadie sabía nada del manuscrito. Pero no fue en vano su viaje. Esta vez encontró algo que le haría seguir buscando. Era un fragmento en pergamino que contenía algunos versículos del libro de Génesis capítulo 24. Para su sorpresa, aquel pergamino tenía la misma caligrafía de las cuarenta y tres hojas que él había encontrado y que contenían parte de Isaías y Jeremías. ¿Qué significaba tener, aunque sea, unos versículos de Génesis? Tischendorf llegó a la conclusión acertada de que el códice original era de todo el Antiguo Testamento. Lo hizo público. Le dijo al mundo, descubrí no sólo cuarenta y tres hojas, sino ochenta y seis. Por sus credenciales, el zar de Rusia Alejandro II patrocina ahora un nuevo viaje. Él sabía que podía ser el último y debía aprovechar la oportunidad. Pero esta vez parecía que no tendría lo esperado, ni rastros del manuscrito. Pero pasó algo, y nos lo cuenta el propio Tischendorf. Y estas son sus palabras. Después de haber dedicado unos cuantos días a resolver los manuscritos en el convento, no sin caer en cuenta aquí y allá de alguno que otro pergamino precioso, le dije a mis beduinos, el 4 de febrero, que estuvieran listos con sus dromedarios para salir a El Cairo el día 7, cuando una circunstancia enteramente accidental me llevó de nuevo a la meta de todos mis deseos. En la tarde de este día estaba dando un paseo por los alrededores con el mayordomo del convento, y al regresar hacia el atardecer me rogó que tomara algún refrigerio con él en su celda. Apenas habíamos entrado a la habitación cuando, resumiendo nuestro anterior tema de conversación, dijo, y yo también he leído una septuaginta, es decir, una copia de la traducción griega hecha por los setenta. Al decirlo, tomó del rincón del cuarto una abultada especie de volumen, envuelto en tela roja, y lo puso delante de mí. Yo desenrollé la cubierta y descubrí, para mi gran sorpresa, no solamente esos mismos fragmentos que quince años antes yo había sacado de la canasta, sino también otras partes del antiguo testamento, el nuevo testamento completo, y además la epístola de Bernabé, y una parte del pastor de Hermas. Lleno de gozo, que esta vez tuve el autocontrol de esconder del mayordomo y del resto de la comunidad, le pedí, como si no tuviera importancia, su permiso para llevar el manuscrito a mi dormitorio y mirarlo con más calma. Allí a solas pude dar rienda suelta al arrebato de gozo que sentía. Yo sabía que tenía en mis manos el más precioso tesoro bíblico en existencia, un documento cuya edad e importancia superaban a todos los manuscritos que yo había examinado durante veinte años de estudio del tema. Ahora no puedo, lo confieso, recordar todas las emociones que sentí en ese apasionante momento con un diamante semejante en mi poder. El libro Comprendamos cómo se formó la Biblia, en la página 59, nos dice lo siguiente. El manuscrito sinaítico está en prominente exhibición en la Biblioteca Británica, antiguamente parte del Museo Británico. Llegó a Londres el 27 de diciembre de 1933, comprado del gobierno ruso por el Museo Británico por la suma de 100.000 libras esterlinas, en ese tiempo un poco más de 500.000 dólares estadounidenses. Más de la mitad de esta cantidad fue donada por el público en general. El manuscrito llegó a Inglaterra por tren y con una delegación oficial en taxi al Museo Británico. Una gran multitud en el museo esperaba su llegada. Cuando el gran manuscrito fue sacado del taxi, todos los hombres se quitaron su sombrero. De lo que originalmente debe haber consistido en 730 hojas, quedan 393, 245 del Antiguo Testamento y 148 del Nuevo. Las hojas son de una vitela muy fina que miden aproximadamente 37,5 centímetros por lado. El texto está escrito en cuatro columnas por página, excepto en el caso de siete libros poéticos del Antiguo Testamento, donde el texto es de solamente dos columnas. La caligrafía es grande y clara, sencilla, pero magnífica. La historia aún no ha acabado. Muchas de las Biblias que tenemos hoy le deben a Tischendorf el que el texto haya sido recuperado lo más cercano posible a los originales. Si le gustó este vídeo, por favor, dele activar a la campanita y suscríbase.